¿Cómo te encuentras, hermano? Ya acabamos la liberación. Me siento bien contento, me siento alegre, me siento bien. A ver, sonrías, sonrías, sonrías. Ahorita me dolía la cabeza y pues... No sé si le dije que me dolía mi cabeza. Sí, sí. Pero ya no me duele ya. Nada. No. Pues yo se lo agradezco a usted. Y gracias a... Aquí a la mujer. Nosotros nos vamos a usar por el Señor. Por otro, lo hace él. Hágame una oración, ¿por qué? Bien, ¿todo bien, no? Sí, pastor, para mí sí. ¿Libre? Me siento bien. Gloria al Señor, libre. Libre y diferente. Ah, no, ya es diferentísimo. ¡Aleluya! 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 ¿Todo diferente, hermano, o qué? No le miento, me siento bien diferente. Amén. Valió la pena venir. Oh, diferentemente. Sí. Diferentemente. ¿Solo es Cristo? ¿Jesucristo es anual? Sí. Bueno, acabo de tirar la oración de este hombre, de Bernabé. Iniciéndote ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias!